Y continuando con nuestra programación, ya estamos aquí en la cocina del show de los niños para preparar una deliciosa receta que estoy seguro les va a encantar. Y hoy estoy aquí en compañía de nuestro chef, el Chef Moisés. ¿Cómo está Chef Moisés? Muy bien, ¿y tú Lucecita? Yo estoy preparada para aprender y para probar también una deliciosa receta de esa que usted siempre nos hace, una receta deliciosa. Así que niños en su casa prepárense, ¿qué quieren ustedes cocinar hoy? Es un momento para sorprender a papá o a mamá, decirles, vamos mamá, vamos a hacer una rica receta y colaborar en nuestra casa, ¿te parece Chef? Sí, Lucecita, colaborar mucho con el respaldo y el respaldo. Así es, debemos colaborar, así que empecemos. Dinos, ¿cuál es la receta de hoy? La receta es salsa de atún. Una salsa de atún, algo muy fácil de preparar. Ustedes lo pueden hacer en su casa, simplemente pidan ayuda de papá o mamá. Recuerden como siempre lavarse muy bien las manos y estar pendientes de que los ingredientes no estén vencidos y estén limpios. Es muy importante, ¿verdad Chef? Ajá. Entonces dinos, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son pan, atún, salsa de mayonesa, salsa de mostaza y cilantro. Ya tenemos todos los ingredientes a la mano y ustedes también pueden preparar esta receta junto con nosotros. Salsa de atún. Deliciosa. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es colocar el atún en nuestro envase. Ok, vamos a seleccionar un envase. Sí, donde vamos a colocar la salsa de atún. Bien. Allí tenemos el envase. En este caso, ¿verdad? Dependiendo si vamos a tener unos invitados, tienes un envase aquí muy lindo, ¿verdad? De vidrio. Y nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Luego le vamos a colocar la salsa de mayonesa. Ok, le colocamos la mayonesa. Luego. Sí, vamos a seguir. Le vamos a colocar un poquito de salsa de mostaza. Ok, vamos a colocarle mostaza. Para que le dé un toque bonito. Bien, le va a dar un toque muy especial a esta salsa. Le vamos a colocar un poco de mostaza. Sí, para que le dé un color amarillento. Muy bien. Y aparte de eso, le va a dar un poco más de sazón. Ajá. Bien, vamos a seguir mezclando. Ustedes en su casita pueden ver cómo nos está quedando esta salsa. Hay algunos que le pueden colocar, aquellos que quieran colocarle sal, le pueden colocar sal. A aquellos que le quieran colocar un poquito de azúcar, también se utiliza en algunos países. Claro. Hacer salsas y colocarles un toque de azúcar. Ajá. O de sal. O de sal. En este caso, ustedes en su casita decidan qué le van a colocar. O un poquito de sal o un poquito de azúcar. Ajá. Para adornar la salsa, le vamos a colocar los cilantro. Ah, ok. Vamos a agarrar los cilantro y colocarlos en la parte superior de nuestra salsa. Y así pues vamos a adornar. Muy bien. Allí está adornada nuestra salsa. Esperamos que ustedes en su casa también la puedan hacer. Y que les quede muy hermosa y muy rica, al igual que a nosotros. Pero vamos a probarla. Pero antes de eso, vamos a orar por todos aquellos niños que en el día de hoy no han comido. Claro. Chef, ¿sabías que hay muchos niños alrededor del mundo que están muriendo de hambre? Sí, necesitan muchos. Muchos. Por eso ustedes en el día de hoy deben darle gracias a Dios. Si puedes comer, así sea una o dos veces al día, dale gracias a Dios. Y si puedes comer tres, hay algunos que están comiendo cuatro o cinco veces, tienes que darle más gracias a Dios. Y compartir también con otros de lo que Dios te ha dado. Así que vamos a orar, Chef. Sí, vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, necesito los alimentos, Señor, que vamos a consumir. Dale el pan a la vida y a lo que no tienes que consumir ahora y para siempre. Dale las vitaminas necesarias ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a probarla. Vamos a tomar uno de los pancitos que tenemos por acá y vamos a untarle esta deliciosa salsa. Y tú también, toma, Chef. ¿Estás preparado? Sí, lo necesito. Y vamos a probarla a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy rica! ¡Mmm! Pueden hacerla para un cumpleaños, sí. Si llegan invitados en su casa, rápidamente ustedes preparan con el atún, la mayonesa, un poquito de mostaza. Y ya tenemos una receta. Súper rápida, fácil y deliciosa. Y tenemos los ingredientes a la mano. A la mano, como te escuchas. Será hasta la próxima, amiguitos. Sigan viendo el show de los niños. ¡Mmm!